Y vamos a hablar ahora con Daniela Aza, que es Influencer de la Discapacidad y la Inclusión. Es licenciada en Comunicación. Daniela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Ana, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y vos? No, por favor. Bien, todo bien. Bueno, acá estamos con Arantxa queriendo saber un poco de esto que haces, que es recontra interesante, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Qué es una Influencer de la Discapacidad y la Inclusión? Cuéntanos. Bueno, mira, yo en realidad a través de las redes lo que hago es contar mi experiencia, mis vivencias con mi condición, ¿no? Yo nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita, los desafío a decirla porque es... Sí, es complicada. Te la estaría bebiendo. Sí, ya, veo esta voz hasta la noche, poco menos, cuyas citas son AMT, bueno, es una condición rara, es poco frecuente, que afecta a una de cada tres mil personas, y tiene que ver con cocturas en las articulaciones, ahora todo viene de articulaciones, gris, de curvar, para que sea una herida, cuando yo nací, estaba como encogida, como para adentro, ¿no? Sí. Entonces, lo que se tuvo a casar es muchos estiramientos, bueno, quince cirugías, mucho tratamiento, pero bueno, es una condición que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha constancia, lo cual estuvo a partir de la contención de mi familia siempre, y eso me hizo salir, poder salir adelante, lograr un montón de cosas que eran impensadas, y por eso falo a decir que un diagnóstico no es destino, para, bueno, ahora llevar esperanza y poder ayudar a muchas familias, a muchas personas con discapacidad o que enfrentan dificultades y que necesitan esa cuota, ¿no?, de ver un ejemplo y de que se puede, y de que se puede salir adelante. Más allá de eso, hablo sobre un montón de cuestiones leales a discapacidad, estereotipos, tabúes, muchos mitos que rodean a la discapacidad, como ser, bueno... Contá, contá eso, contá alguno de los, contá alguno de los mitos o tabúes que rondan. Sí, y mira, abundan, ¿no? Sí. En principio, esta forma de catalogar a las personas con discapacidad desde el lamento y desde la desgracia, esto de pobrecito, la lástima tal cual, esto de pobrecito, tiene un problema, estamos siempre percibiendo a las personas con discapacidad desde un modelo que cataloga, que estigmatiza desde la pena y de la compasión, que viene, imagínate, de una historia, en realidad no somos culpables, venimos de una historia que fue así siempre, pero las personas con discapacidad eran eliminadas históricamente, que no servían para la sociedad. Entonces venimos de una historia cargada de estereotipos, de esos mensajes y un imaginario que ve a la persona con discapacidad como que tiene un problema, como que está fallada, como que tiene un cuerpo fallado. Daniela... Y eso atraviesa todos los ámbitos. Daniela, ¿sentís que en estos últimos años, no sé, por ahí vos me lo podés decir mejor, no sé, 3, 4, 5, 10 años, ¿esto fue revirtiendo esta ecuación o...? Bueno, sí. Bien. Sí, avanzamos muchísimo, ¿no? La verdad que los nuevos discursos y la nueva visibilidad que hay respecto, por ejemplo, a través de las redes sociales, eso ayudó un montón, porque, bueno, fíjate, yo llevo un mensaje y llega a tantas personas, ¿no?, todos los días, y eso es la posibilidad que te dan las redes sociales, de derribar obstáculos y llegar a mucha gente, pero yo creo que, bueno, tenemos que seguir trabajando porque todavía falta visibilidad, falta reconocimiento de derechos, vos pensás que yo, por ejemplo, salgo a la calle y no puedo caminar por la calle con los tantos obstáculos que todavía hay, el transporte público también es inviable para las personas con discapacidad, hay un montón de asuntos que resolver en cuanto a inclusión laboral, y yo creo que, bueno, para pensar la discapacidad en términos de diversidad todavía falta. Daniela... Todavía... Sí. Ay, perdona, no, soy Arancha, te escucho, en primer lugar te agradezco por ser parte de este testimonio, digamos, y por transmitir a través seguramente de tus redes sociales y de tu entusiasmo, de tu testimonio, un montón de cosas que se te notan incluso en la voz, o sea, cuando uno está bien consigo mismo lo logra transmitir hasta cuando habla, ¿no? Entonces, en primer lugar te agradezco por eso. En segundo lugar, ahora que estabas justo diciendo todo el tema de la accesibilidad, nosotros tenemos aquí una columna que es de una vez por mes que estaría buenísimo en la que también participarás o que incluso con las cosas que tú nos cuentas, que podamos hacer un match, que es precisamente una inclusión en la ciudad, ¿no? Una ciudad accesible, digamos, y son programas que hacen a la ciudad mucho más inclusiva y accesible. Está buenísimo que una persona que sufre la no accesibilidad de la ciudad pueda marcar, ¿no?, cuáles son los lugares de mejora, ¿no? Sí, tal cual. Y lo dijiste, bueno, te agradezco la invitación, me encanta, me encanta que hayas nuevas, existan nuevos espacios para visibilizar y para cuestionar. Lo dijiste bien, porque ¿qué es lo que nos pasa a las personas con discapacidad? No sufrimos en general nuestra condición. Por supuesto que hay muchas condiciones que son dolorosas y que dependen de cada persona, pero en general sufrimos el entorno. La discapacidad es siempre un concepto relacional que viene de la mano de una condición y un entorno que la genera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo salgo a la calle, ya que traes la ciudad, cuando yo salgo a la calle, ¿no?, yo puedo de repente caminar si no me veo, no atravieso obstáculos. Pero si un auto invade la rampa, es ahí donde yo no puedo pasar. Entonces es ahí cuando yo tengo discapacidad. Si no, yo no tengo inconvenientes en general. De hecho, yo, bueno, ahora tengo más que nada secuelas, ¿no?, falta de movilidad reducida, pero no utilizo ficha de ruedas. Entonces yo me movilizo lentamente, con esfuerzo, ¿no?, pero me movilizo. Pero a la hora, al enfrentar un obstáculo, una barrera, es ahí donde surge la discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar entornos inclusivos que acepten a las personas con discapacidad con sus circunstancias, aceptándolas, abrazando la diversidad y generar estos entornos más amigables donde las personas con discapacidad puedan circular libremente, tener igualdad de oportunidades y acceder a cualquier ámbito cotidiano como lo hace cualquier persona, ¿no? Daniela, hay también esto que vos decías, ¿no?, salir a la calle y que por ahí un auto se ponga en una rampa donde vos tenés que caminar o incluso en las sendas peatonales, ¿no?, que para algo están marcadas y muchas veces no las cumplen. Y creo que mucho de esto hay, más allá, es una cuestión de que no respetamos las leyes, esto de no respetar al prójimo, ¿no? Porque cuando uno va por la calle y hay muchos autos que estacionan en las rampas para discapacitados y están mal, ¿no?, están mal y no saben el mal que están haciendo. Y ahí es donde, lo que vos decías, ¿no?, empieza tu dificultad cuando tenés que atravesar estos obstáculos. Sí, no, yo diría que no saben o hay cierta indiferencia en muchos casos. No, creo que hay indiferencia, ¿eh?, porque saber lo saben, ¿eh? Saber lo, me parece que saber lo saben. Tal cual, por eso, porque me ha pasado muchas veces, es innumerable la cantidad de veces que me ha sucedido, de decirles a las personas, estás estacionando mal, no, son cinco minutos, los famosos cinco minutos, yo tengo un post hecho, son cinco minutos, entonces siempre que te dicen a la persona con discapacidad le pasa todo el tiempo esto, son cinco minutos, ¿no? Y en esos cinco minutos, como pasa cuando ocupan un baño que es exclusivo para las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces se utilizan discriminadamente y no se sabe muchas veces que ese baño, si bien todos los baños tienen que estar cuidados y preservados, la persona con discapacidad lo necesita más que nadie, porque solemos tocar todo, porque necesitamos el espacio cuidado, preservado, porque nos movemos, digamos, tocamos todo, eso es como complicado, y nosotros no tenemos la opción de ir a otro baño. Entonces, mientras que cualquier persona sí tiene la opción de usar cualquier otro baño que esté disponible, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces de que salgan adolescentes riéndose, o personas que lo usan porque no le, porque nada, porque era el que tenían a mano. Entonces, falta, pero yo creo que, bueno, parte de la solución son políticas educativas que tienen que incentivar esto de aceptar más la discapacidad como parte de la diversidad, controles, como bien dijiste vos, controles para que el respeto, este respeto se cumpla, ¿no? Los controles, ¿sabés qué, Daniela? Bueno, por las buenas o por las malas, claro. En este país, Daniela, los controles se transforman en... El argentino, y no lo digo peyorativamente, digo, pero el argentino cuando le aplicás una multa... Entonces ahí reacciona. Una multa de dinero, recién ahí reacciona. Yo me acuerdo, y siempre pongo el mismo... Sí, claro, Paco. Siempre pongo el mismo caso, el del cinturón de seguridad. Hace muchísimos años... Tal cual. Nadie usaba el cinturón de seguridad. Era recomendable, sí, sí. Claro, nadie usaba el cinturón de seguridad. A partir de que empezaron con las multas, hoy ya no es necesario, ya nadie sale ni enciende el auto si no se pone el cinturón de seguridad. Y con esto es lo mismo. Tal cual. Daniela, yo te quiero preguntar respecto, sacando, y lo voy a decir de esta manera, sacando el obstáculo humano, o sea, esta falta de respeto, falta de conciliación por el prójimo, ¿cómo considerás que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, está preparada para todo este tipo de cosas? ¿Está bien preparada, está mal preparada? ¿Evolucionó, involucionó? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, si hay obstáculos que en realidad no nos permiten avanzar y participar de la vida cotidiana de personas con discapacidad, son los arquitectónicos. La verdad que todavía hay muchos inconvenientes. Todavía la ciudad todavía no está preparada, ya sea porque o faltan ascensores o porque el baño, a mí me pasa habitualmente que voy a un bar y el baño está abajo o está arriba y su acceso por escaleras. Entonces, eso, ahí hay algo que yo, la realidad es que no conozco todo, pero creo que hay cierta legislación que no se puede... No, lo obliga, obliga a los establecimientos a tener un baño para discapacitados, que estén en una planta baja, accesible. Sí, se obliga, pero hay algo con los edificios viejos que no se pueden actualizar, algo así, bueno, algo así hay, pero bueno, todavía falta un montón en términos de accesibilidad. El transporte público, como te digo, todavía no puedo acceder al transporte público cuando en realidad en otros países yo he accedido sin problemas y la verdad que no he tenido inconvenientes. Entonces, todavía sigue siendo una deuda pendiente el tema del transporte público acá, sobre todo los subtes, ¿no? Claro, Dani, ya para ir terminando, te quería, digo, porque la verdad que lo que haces es maravilloso, digo, y seguro que el impacto también ha sido importante. ¿Qué rescatas de todos, no sé, seguramente esos mensajes que recibes? Digo, ¿son pares o suelen ser personas que no han tenido ninguna dificultad, pero que, bueno, se interesan por lo que haces? ¿Cuál ha sido la respuesta positiva que has tenido por parte de tus seguidores o de la gente que te conoce a través de las redes? Sí, bueno, muy positiva. Yo la red la tengo hace tres años y la realidad es que yo siempre digo que mi cuenta es muy diversa porque tengo, como vos decís, pares, personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad que responden a estos mensajes, se solidarizan, que te comparten, ¿no? Me cuentan sus experiencias y, por otro lado, tengo mucha gente profesional, profesional, la terapia ocupacional, terapia física, docencia, que también yo siempre digo que el cambio no es nada más desde las personas con discapacidad, ¿no? Es también desde el ámbito profesional y cada uno desde su lugar debe apostar a la inclusión y contagiar eso a otros lugares y el ámbito profesional la verdad que lo hace de la mejor manera porque muchos son educadores, muchos son también terapistas ocupacionales, como dije, terapistas físicos, kinesiólogos, que también se suman a esta movida y me dicen yo la verdad que no lo había visto así, Dani, y entonces súper agradecidos comparten o me convocan para espacios y la verdad que hacemos muy buen equipo en conjunto porque, claro, o sea, en realidad la persona con discapacidad siempre tiene que estar en los debates. A mí me llama muy interesante que dicen nada de nosotros sin nosotros y que vienen los 80 en los Estados Unidos cuando personas con discapacidad salieron a defender sus derechos y dijeron, nada de nosotros sin nosotros, no queremos que trabajen por nosotros, queremos estar en los debates, queremos estar en los intercambios. Claro, participar. Es fundamental. Bárbaro. Claro. Dani, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram, me encuentran como Daniela Aza, A-Z-A. Perfecto. Y van a encontrar el signbrite AMC que quedó en inglés, que es resplandecer, porque todos realizamos distinto. Más fácil que te busquen como Daniela Aza, ¿sí? Como Daniela Aza, A-Z-A, exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Efecto Mariposa. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un beso grande. Bueno, fue Daniela Aza, que es licenciada en comunicación, influencer de la discapacidad y la inclusión.